Hoy nos encuentra la celebración del Día de Campana. Es un acto que nos trae a la memoria el pasado y nos permite hacer un ejercicio anticipatorio de lo que va a venir. Nos recuerda a quienes fuimos y nos lanza hacia quienes queremos ser. Y como proyecto también que acompaña al año morativo del 9 de julio, buscando sostener la idea de soberanía en conjunto con el compromiso hacia el otro. El abrazo cálido en años anteriores consistió en la confección de mantitas y bufandas cálidas por parte de los alumnos que una vez finalizadas pudieron entregar a diferentes niños y niñas de diversas instituciones escolares en situación de vulnerabilidad. Este año en el contexto por el cual estamos atravesados, una medida frente a la pandemia que es el aislamiento social, preventivo y educatorio, el departamento de CACA junto a la coordinadora del departamento de Ciencias Sociales y Dante Solidario propusieron dar una nueva acción al proyecto del abrazo cálido solidario con dos opciones para llevar adelante. Convocar a los chicos a que expresen en un video a quién le harían llegar su abrazo cálido, abrazando a la distancia a todos sus seres queridos, muy especialmente a sus abuelos, a quienes viven mucho y también contar con la posibilidad de colaborar con una ONG con alimentos no predecederos. Esta ONG es Creciendo y a continuación vamos a ver un poco más de qué se trata. Bien, Gustavo, nosotros en esta manera de cambiar dentro de lo posible nuestro brazo cálido, la manera que vamos a colaborar con ustedes es intentando hacerles llegar la mayor cantidad de alimentos no predecedidos. Para eso, en nuestra página arroba dantesolidario van a tener una lista de todas las cosas que nombró Gustavo y también las direcciones donde las pueden alcanzar. Nosotros ya este año estamos con una campaña donde le pedimos a aquel que quiera colaborar que deje una caja en algún rincón de su casa. No le podemos pedir que salgan todos los días. Hoy el distanciamiento social es la mejor vacuna que tenemos en los tiempos que están corriendo. Pero sí le podemos pedir que cada vez que compren algo y tengan ganas de colaborar, dejen en esa caja un aceite, una leche, un paquete de fideos, caballa, atún, cualquier tipo de alimento no predecedor. Y que alguna vez que tengan que salir por cualquier otro motivo, lo entreguen. En nuestra página van a encontrar puntos de entrega tanto en la ciudad de Cardales, como en la ciudad de Sérate, como en la ciudad de Campa. Miro al cielo y veo libertad, más abajo y todo está igual. Para estar un poco más de tiempo y ponerme en el lugar de los demás. Difícil es mirar la realidad cuando todo pasa y se va. Si buscamos nuevos ideales, si buscamos símbolos de libertad. Se necesita un poco más de tolerancia, se necesita un poquito más de paz. No necesito sacar ventaja, se necesita para todos libertad. Celeste y blanco, los colores de la patria, celeste y blanco, colores de libertad. Sí, le mando un abrazo cálido a mis amigos de la escuela, a mis profesores y a los directivos. Pero principalmente a mi amigo de la santo, Julián Montani. Y un profesor en específico, también le quiero mandar saludos. Saludos a Susi, profesor no de lectivo, y a su compañero y aliado, El Yu. ¿A cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Palabras escritas al diputado por Cuyo, Gordo y Cruz, enviadas por el general José de San Martín, semanas antes del 9 de julio. Fue un largo proceso desde aquella semana de mayo revolucionaria. Habían transcurrido seis años y acaecido una serie de gobiernos propios ininterrumpidos. Y luego de casi cuatro meses deliberando, finalmente el 9 de julio de 1816, las 14 Provincias Unidas enviaron 33 diputados a Tucumán y lograron firmar el acta independencia declarada por el Congreso de las Provincias Unidas en América del Sur. Se preguntó San Martín, ¿qué nos falta más que decirlo? La palabra toma un lugar preponderante en estos tiempos. No es menor que uno de los instrumentos más fuertes para lograr las conquistas sea la imposición de la lengua. Y ahora también cobre un peso excepcional la palabra en la independencia. Qué fuerte aquello que se piensa, qué contundente aquello que se dice fuerte y convencido. Es que en realidad lo que se debaste en la época producto de una profunda crisis en la monarquía en España. Se puede entender como el contexto que facilitó en algunas propuestas que se disputaba en aquella época, mostrando diferentes miradas y sobre los diversos significados para unos y para otros de la independencia. Como explica la doctora en Historia Ternabacio, había quienes aún definían la sumisión total a la metrópolis, otros, muchos otros sostenían un reclamo de autogobierno sin pretender romper de todo con la monarquía. Finalmente se encontraban aquellos, los más revolucionarios, en su mayoría criollos, que buscaban una verdadera soberanía de los pueblos. Estos últimos lograron proclamar la independencia. En este contexto de distintas miradas que evidencian tensiones sobre la configuración de la nueva nación, el accionario José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes resultó determinante para consolidar la independencia. Los congresistas y libertadores no fueron los únicos. Los actores involucrados también fueron las personas del pueblo, criollos, apredescendientes, ministros, aborígenes, mujeres y niños y quienes formaron parte de las milicias, se acompañaban a los ejércitos libertadores en cada batalla. Una vez confirmada la independencia en el Congreso de Tucumán y para expresar lo que se había dispuesto en el acta de su declaración, fue preciso su promulgación ritual y su presentación al mundo entero y así siguieron 1.500 extensores en castellano, 1.000 extensores en el mar, con el objetivo de que llegara la palabra a todos los pueblos del territorio. Hoy, 9 de julio de 2020, y entendiendo el proceso independentista como atravesado de múltiples miradas, escuché a una historiadora preguntarse sobre la incompatibilidad entre conmemorar y analizar históricamente una fecha patria. Sin embargo, celebro que la escuela sea el lugar que aun en sus diferencias situaciones de desigualdad, profundizado en este contexto de pandemia, continúa siendo el podio alrededor del cual nos reunimos para seguir pensando, con una mirada y pensamiento crítico a partir del cual se construye, día a día, también sobre la misma. Subrayo que aun podamos construir nuestro sentido nacional contemplando las tensiones y rigidez de nuestra propia historia y de como fuimos forjando nuestra identidad. No negando las tensiones y conflictos inherentes a toda empresa humana, sino mostrando que a pesar de ella, y gracias a transitarla, logramos un país soberano, finalmente democrático. Entender el logro de la independencia como un proceso en el cual intervienen múltiples factores, facilita construir con mayor honestidad un sentir común que nos lleve a amar y luchar por nuestra patria. Para que sea aún más intercultural, equitativa, justa e igualitaria. Retomando las palabras del doctor Oscar Turcillo, a quien agradecemos su participación esta semana en el colegio, entender el concepto de patria que cobre sentido como voluntad colectiva, es decir, una convocatoria abierta a hombres, mujeres y niños a formar parte de una construcción colectiva que además no se detiene. Finalmente, nuestra labor incansable como docentes y estudiantes tiene como un objetivo principal continuar creciendo como una acción. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho aún por aprender. Nuestro futuro se proclama frente a nuestra herencia cultural compartida, en parte imaginada, en parte real. Debemos convocarnos a continuar forjando el país que queremos. Imaginar las cosas distintas no basta, no alcanza que sea deseado. Es necesario la acción de todos los que, conscientes de las injusticias, son capaces de imaginar otras formas. Confían en que es posible construirlo, ponerlo en palabras y en ello dirigir sus acciones. Agradecemos a todos los que se sumaron al proyecto del abrazo cálido y solidario, brindando contención y abrazos virtuales pero poderosos y sumando su granito de arena solidaria, aportando alimentos a los que más lo necesitan. Cito un extracto de la canción de patria de Víctor Heredia. Ya entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera. Las fogatas de este amor no encienden solo en primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Muchas gracias. Búsqueme donde se esconda el sol, donde exista una canción. Búsqueme orillas del mar, besándole espuma y la sal. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme donde se detiene el viento. Donde haya un paso que existe el tiempo. Donde haya un paso que existe el tiempo. Donde el sol seca, las lágrimas de las nubes en la mañana. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad De la libertad Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad